Odebrecht tenía hasta cancha de fútbol aquí en la República Dominicana, ahí en el Estadio Olímpico. ¿La compraron, la alquilaron? ¿Cuánto costaba eso? No, ellos acomodaron el espacio para jugar al fútbol porque ese es el deporte nacional en Brasil. Y aquí las canchas de fútbol no eran abundantes. Lula venía aquí al Palacio Nacional, tanto en el gobierno de Leonel, como en el gobierno de Danilo, a dar conferencias y a aparecerse ahí en pleno Salón de las Carianas. Ese es el nacimiento de la Marcha Verde. Hubo uno que ni siquiera llegó a pisar la cárcel. ¿Que fue Gonzalo? Claro, se reía de lo que iba a pasar, ¿sabes por qué? Porque parte del dinero, parte de todo ese dinero que están señalando gente, eso también fue la campaña de Abinader. Cuando Omar gana en la capital, no le gana nada más al PRM, también le gana en cantidad de votos, inclusive a su papá en la capital. Le gana al de aduanas, le gana al de INAPA, le gana a todo el mundo. Le gana a David Collado también en la capital. Yo creo que mejor que su padre es muy difícil. El nivel intelectual y de experiencia de Estado que tiene Leonel, probablemente no lo tiene ningún otro dominicano en este momento. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias por suscribirse a este canal. Regálenos un pulgar hacia arriba y dejen sus comentarios. Recomiende contenido de alto valor que hacemos aquí en Al Tanto TV para ustedes. Yo quiero arrancar de esta manera. Buenos días, Día Internacional del Inventor, 9 de noviembre. De muertos de hambre a ricos, así empezaba el tuit de nuestro invitado el día 9 de noviembre, Humberto Salazar, que está aquí con nosotros. Gracias, me va a ver. Ay, Dios. Hola, Colombia. Pero tú estás muy fuerte. Yo soy fijo aquí. Dios mío, no, claro que sí. Y no quisiéramos dejarte ir en ninguna circunstancia. No, para nada, soy amigo tuyo. Usted agarra a un muerto de hambre que nunca ha hecho nada con su vida, salvo hablar pendejadas, protestar por todo y vestirse de verde, acusando a otros de corrupción y le da a administrar una institución pública. Cuando sale el decreto real, con su nombre le llueven las llamadas de felicitaciones, le sobran los amigos y con la firma del presidente, primer ministro Rey, de repente siente que entra a un mundo de ensueño. Andaba en un cacharro o en bola, quizás Uber, cuando podía pagarlo. Ahora le dan un vehículo de súper lujo, con combustible incluido, el cual si tiene más de dos años ya está viejo y compra uno nuevo, si no dos. Y con la llegada a la institución que va a dirigir, nunca ha estado en un cargo ni de un ventorrillo. Se encuentra con que decide sobre recursos multimillonarios de Estado cuando ni cuenta de cheques tiene en ningún banco. Su firma de repente vale oro. Abre puertas. momento de cambiar la vestimenta. Y por ahí va un largo tweet que provocó la llamada de urgencia para hacer este contenido al doctor Humberto Salazar, porque la verdad es que esto parece sacado de una película. Volverse de muerto de hambre a rico. Se puede sacar una película de aquí. Totalmente. Pero esa es la realidad. Hola. ¿Cómo va todo? Mucha lluvia. Mucha lluvia. Cualquier parecido con la realidad, Humberto, es pura coincidencia en este tweet que yo sé que te desató muchas llamadas con casi 20 mil visualizaciones en Twitter o X. Lo que pasa es que yo publico un tweet diario desde hace bastante tiempo en mi cuenta arroba DRH Salazar. Y entonces, por supuesto, reflejan lo que son las informaciones o las discusiones públicas en cualquier momento. En este caso, eso se refiere principalmente a dos integrantes de la Marcha Verde que están en la palestra pública. Uno hace varias semanas. Bueno, la primera vez que estuve aquí fue para tratar el caso del señor Pimentel, el señor Hugo Pérez y el señor Jochi Gómez. Y eso fue. Y entonces, ese viene de la Marcha Verde. Y ahora, el que está en la palestra pública con la discusión es el señor Bartolomé Pujals, quien es un abogado al frente de una institución que tiene que ver con informática que nunca había tenido a nadie dirigiéndola porque esa institución se la inventó el gobierno de Leónel Fernández. se llamaba Optic y ahora le pusieron una letra más, pero es lo mismo. Trabaja con todo lo que tiene que ver con el llamado e-government. La primera vez que se escuchó aquí e-government fue en la voz de Leónel. Yo lo recuerdo en uno de sus discursos. Bueno, el e-government está dirigido por esta institución. Son los servicios del gobierno que se dan a través del Internet. La relación gobierno-población a través del Internet. Entonces, ahí pusieron un abogado que se llama Bartolomé Pujals que al igual que el que dirige hoy Contrataciones Públicas viene de la misma plataforma, la Marcha Verde y la Plaza de la Bandera. Antes de hacer este recorrido por estos movimientos de protesta que se dieron, que apoyaron a la salida del gobierno de Danilo Medina, por curiosidad, si manejas, ¿quién dirigía esta institución cuando Leónel y cuando Danilo? Bueno, Armando García, era cuando Danilo fue el último director y no recuerdo el nombre, es muy amigo mío, pero yo tengo problemas con los nombres últimamente, que fue la primera persona que estuvo ahí. Yo estaba en el Palacio, yo era asesor médico del presidente en esa época, eso viene del año 2004, 2005, por ahí, cuando comenzó esa institución dentro del Palacio, donde me imagino que está hoy día también, que trabaja con todo lo que es informática. Informática tiene un problema, que muchas de las licitaciones, asignaciones y el dinero que se emplea para el tema informático no se ve, no hay forma de fiscalizarlo, y lo otro, que pasa muy rápidamente de un escenario a otro, porque la informática tiene también una evolución rápida. Este teléfono, por ejemplo, cualquiera no lo cree, el primer teléfono de estos, que se puso en la mano de la gente, era muy diferente a este que tú y yo tenemos, es del año 2008, y si es del año 2008, entonces es verdad que lo que tiene es 16 años, ni siquiera es una eternidad, pero ¿cuánto ha cambiado esto? Esto ha cambiado de una forma enorme, la forma en que nos comunicamos, antes de que el iPhone, que es este, fuera dado a conocer en el año 2008, no existían las aplicaciones, o sea, eso que nosotros buscamos ahora tan rápidamente, una aplicación, debe llamar una aplicación, eso no existía. Por ejemplo, yo recuerdo, yendo a Miami, por ejemplo, rentar un carro, había que rentar aparte el GPS, ¿te acuerdas? Exactamente. Entonces ya ese negocio se cayó. Ya eso se cayó. El que vendía el GPS se puñó. No existe, no existe. Había un GPS famoso en Europa, el Tuntún, que es francés, pero todas esas compañías ya terminaron, y cuando esto comenzó, el teléfono que estaba de moda, el BlackBerry. Tuve uno. ¿Ves? Era el BlackBerry, o sea, tú hablabas por BlackBerry, era el que tenía todo el mundo. Era el teléfono de los ejecutivos. Carísimo. Ahora, ¿quién anda con BlackBerry? Sí, esa compañía quebró, prácticamente. Así cambia el mundo, pero... Pero así mismo es el tema de la informática. Eso es un buen ejemplo. Lo que tú compras hoy, en el 2015, no necesariamente funciona en el 2020, y así sucesivamente. Ese es un área muy dada a la corrupción. Porque tiene la oportunidad de manejar cosas con criterios. Por ejemplo, un blog es una cosa muy estándar, pero tal y como dices. Bueno, pero vamos a hacer lo que te propuse, Humberto, del paseo de esta transformación y tienes toda la cancha abierta. Simplemente voy a tirar esta cama. Tenemos el histórico PRD que quedó reducido a un pírrico cero punto tanto por ciento. Tenemos el PLD que quedó reducido a un 10 por ciento. Y luego el reformista ya desde hace un buen tiempo. ¿No desapareció? ¿Verdad? Entonces, tenemos estos partidos nuevos con caras viejas. Son toda la gente del PRD que se fue para el PRM y toda la gente del PLD que se ha ido una parte a partidos propios y movimientos como Julio César Valentín y luego la fuerza del pueblo que se lleva una... Que también desapareció, entre paréntesis. ¿Quién? Julio César Valentín. Se enganchó en un partido, lo nombraron la superintendencia de seguro, donde no hay cargos, ni hay empleo. Eso es chiquitito, eso es un edificio, creo que en la... No, cerquita del Palacio Nacional. ¿En la México? Ahí mismo, en la México, y se acabó. ¿Y tú crees que entonces él ya no va a poder salir con su movimiento? Nunca más ha vuelto a hablar. Pero estamos los 100 días. Pero hay muchísima gente hablando ya, hay gente haciendo encuestas para el 2028. Bueno, pero... Este país es una cosa terrible. Ante esta realidad de nuevos partidos y movimientos, Humberto, me surge, a propósito de tu tuit, que quizás el movimiento de los que protestan, el partido de los que protestan, puede ser un partido tan fuerte o más que los partidos grandes y sólidos que se han erigido en los últimos ocho años, PRM, Fuerza del Pueblo. Bueno, es que históricamente, desde que la presidencia de la República se gana con el 50 más 1, la importancia de los partidos aliados es vital para llegar a la presidencia de la República. No solamente Luisa Binader, que en estas elecciones, si buscas numéricamente, te das cuenta que sin los partidos aliados, Luisa Binader no fuera presidente de la República, probablemente, porque el PRM no llegó al 50 más 1. Los partidos aliados obtuvieron un 11%, 11. Eso quiere decir que como Luisa Binader obtuvo el 57% menos 11, es un 46. Eso sacó. Pero no solamente le pasó a él. En el año 2008, 2004 exactamente, el PLD con Leónel Fernández en la candidatura presidencial con los partidos aliados más un movimiento de reformistas que se llamó Consejo Presidencial, fue que lo ayudó a llegar al poder. porque el PLD nunca obtuvo un 48, un 50 más 1 por sí mismo, excepto en una sola ocasión. ¿Qué ocurre? Que eso volvió a ocurrir en el 2008 cuando el PLD obtiene un 46. Eso volvió a ocurrir en el 2012. ¿Tú sabes cuánto, qué por ciento obtuvo el PLD en el año 2012 con Danilo como candidato? 37%. Ellos parecen que no se daban cuenta como iban. Obtuvo un 37%. El resto es agregado por el bloque progresista. En un momento a mí me tocó dirigir el bloque progresista entre los años 2004 al 2008. Hasta el 2008 exactamente cuando ya me dediqué a otras cosas. Yo diría el bloque progresista que era el conjunto de partidos aliados que acompañaba al PLD. ¿Y quiénes son los que le sumaron esos puntos del 37 hasta el 50 más 1? ¿Quién fue que aportó más ahí? El partido reformista que dirigía Carlos Morales Troncoso. Era el presidente y le aportó un 5.7%. Sin ese 5.7% Danilo no hubiera sido presidente. Te voy a decir por qué. A ellos se les olvida eso. Lo que pasa es que yo tengo una computadora como esa en la cabeza. ¿Sabes por qué no hubiera llegado a ser presidente si el partido reformista no lo apoya? Porque Danilo ganó solamente con un 51.2%. Quítale el 5.7% y te darás cuenta que ni con el bloque progresista llegaba la presidencia de la república. No sé. Creo que la memoria de los dominicanos es muy corta. ¿Y en el 2016 si él gana solo? Él gana solo porque saca en el 2016 un 51%. La única vez que el PLD supera el 50% más 1%. Pero Hipólito no llegó al 50% más 1%. En el año 2000 quien decide que va a reconocer a Hipólito con un 49.7%. No llegó al 50%. O sea, legalmente pudo haber habido una segunda vuelta. Pero Leonel creo que presiona a Danilo que era lo racional también porque el presidente Balagra estaba vivo y dijo que él no prestaba su sombrero dos veces y por lo tanto no iba a haber un apoyo del partido reformista al PLD y a Danilo que era el candidato para una segunda vuelta reconocieron a Hipólito pero Hipólito nunca llegó al 50% más 1%. Entonces tenía razón el equipo de campaña de Luis Abinader y los estrategos de Luis Abinader para las elecciones de este año del año 2024 buscarse la ayuda de 22 partidos y movimientos diferentes. O sea, fueron 23 veces que apareció la cara de Abinader en la boleta. Y en esa misma línea de ideas que ha recibido como recompensa ese grupo de 22 partidos versus el llamado grupo de los protestantes o sociedad civil que es un poco lo que tú tratas en tu tweet. O sea, ¿cuál es el aporte numérico, valórico de la gente de la Marcia Verde? ¿Cuáles son, cómo surgen antes del tema de la bandera, el 4% por la educación? Hagamos ese recorrido, ya vimos partidos. Partido versus sociedad civil. en las elecciones del año 2020 exactamente y todo el transcurso entre diciembre del 2016, 17 hasta 17 hasta el 2020 la Marcia Verde fue un puntal predominante en lo que fue la victoria de Luis Abinader, el PRM y la oposición te van a decir por qué. ¿De dónde surge la Mancha Verde? Surge de una acusación, no es una acusación porque ellos admitieron la culpa de la admisión de culpa de parte de Odebrecht en un tribunal en la ciudad de Nueva York donde habla de que ellos dieron una serie de países de América Latina donde está incluida la República Dominicana, está incluido el mismo Brasil, está incluido Perú, está incluido Panamá, una cantidad de países en América Latina ellos repartieron dinero a cambio de que se le asignaran obras. Hay que recordar que en ese momento Debrecht era una compañía pública, es decir, cotizaba en la bolsa de Wall Street y ejecutaba obras en los Estados Unidos. Entonces estaba, tenía la obligación de ofrecer un tipo de transparencia para los Estados Unidos. O sea, el que va a cotizar en bolsa sabe que todos sus estados contables están chequeados por todo el mundo para tú poder apostar o poner dinero a las acciones de esa compañía. Pues Odebrecht aparentemente se olvidó eso y confesó en Nueva York que ellos tenían lo que llaman un departamento de pagos estructurados que comenzó en Brasil pero después fue trasladado ¿a dónde? A la República Dominicana. Era aquí donde se ajustaban los pagos de sobornos en todos esos países. Era aquí. ¿Por qué las sedes aquí? Por la falta de controles. Eso es punto. No hay controles. Como no hay controles ellos trasladaron a toda esa gente para acá. Y si tú te acuerdas Era desde el Palacio Nacional la oficina de despacho de eso. Vamos para allá. Y si tú te acuerdas Odebrecht tenía hasta cancha de fútbol aquí en la República Dominicana ahí en el Estadio Olímpico. O sea había un espacio que ellos acomodaron para ellos jugar al fútbol con todos sus empleados porque Odebrecht se había apoderado de una gran cantidad de obras en el país. ¿Quién es? Yo no sabía eso de esa cancha de fútbol. Por supuesto que sí. Esta es una investigación que yo hice. Lo que he hecho es refrescar la memoria porque en el año 2013 o 2014 me tocó tratar este tema públicamente. Sobre todo después que se arma todo lo que es el tema Odebrecht hay que irse hacia atrás para ver de dónde sale todo esto. La oficina estaba en Bellavista la misma oficina que posteriormente usó Joao Santana esa también usaba Odebrecht. Me quedé curiosa con lo de la cancha de fútbol. ¿Ellos la compraron? ¿La alquilaron? ¿Cuánto costaba eso? ¿Cómo era? No, ellos acomodaron el espacio para jugar al fútbol porque ese es el deporte nacional en Brasil y aquí las canchas de fútbol no eran abundantes. Ahora sí hay varias canchas de fútbol. ¿Y tú traes a colación para imprimir lo presente que estaba? Totalmente. O sea, ya tenían su propia cancha de fútbol. Hasta eso porque era una gran cantidad de brasileros que estaban acá. Ahora, ¿quién era el relacionador público de Odebrecht? El presidente Lula da Silva. Ese era y si te acuerdas que tú seguro te acuerdas que Lula venía aquí al Palacio Nacional tanto en el gobierno de Leonel como en el gobierno de Danilo a dar conferencias y a aparecerse ahí en pleno salón de las cariates. No me pueden decir que no porque yo estuve en dos. Yo estuve presente en dos y veía cómo se manejaba la situación. Entonces, el relacionador público de Odebrecht era Lula da Silva. Al ser Lula da Silva tiene un alto interés político porque el banco que financiaba era un banco de desarrollo que dependía directamente de la presidencia de Brasil. Perfecto. Eso salió. Al salir eso, ese es el nacimiento de la Marcha Verde que nace en una transmisión de radio que casualmente yo escuché. ¿En qué emisora? En la Z101 había un debate entre Ricardo Nieves y un ex dirigente del PLD que estuvo vinculado al tema de la electricidad que fue el relacionador público muchos años que ahora está enfermo no recuerdo el nombre Domingo Paez se me fue el nombre ellos comenzaron a discutir y entonces claro Ricardo Nieves que se ha mantenido alejado de todo este tema que vamos a tratar probablemente con lo que si ingresaron al gobierno y mantiene una posición muy equidistante de todo esto y sobre todo independiente aparentemente pues es el que plantea que debían salir a protestar y ese es el origen de la primera protesta que se produce en el país con el tema de los sobornos que dio Odebrecht a quien a en el gobierno en los gobiernos del PLD y entonces de ahí se convoca la primera marcha que buscan el color verde es una marcha pequeña la primera buscan el color verde por un símbolo de esperanza entonces estamos estableciendo que el padre biológico el espermático de la marcha verde es Ricardo Nieves totalmente la idea es de él bien antes de desglosar la marcha verde y los que se le agregan quiero ir un poco hacia atrás que conexión tienen la gente de la marcha verde con los que marcharon por el 4% que es un poco antes y que conexión tiene la gente y el estilo de la marcha verde yendo hacia el futuro para ese tiempo de lo que fue la plaza de la bandera pero yendo al pasado para los juicios públicos que le hicieron a Leonel Fernández recién saliendo Leonel Fernández que salió con un 60 y pico por ciento entra Danilo Danilo le declara la guerra del principio yo estaba ahí el día que Danilo empezó el gobierno en San Juan que dijo que tenía un maletín de facturas vacías y luego se desatan estos que juzgaban yo creo que aquí en la lira se hizo juicios públicos yo te presento este cóctel para que me saques el producto final hasta llegar a los cacerolazos este programa es tuyo como decía Alvarito lo primero es simplemente para aclarar yo recuerdo lo de San Juan y esa es una posición injusta de Danilo si él recibió el gobierno eso es para que se recuerde yo estaba ahí yo participé de esa campaña yo era parte del cuarto de guerra de esa campaña así que yo sé lo que había ahí eso que dice Danilo de facturas ese fue el precio de que él fuera presidente de la república sin esa factura él nunca había llegado al palacio nacional nunca se hubiera sentado en la silla presidencial o en la silla de Alfibérez como decía el presidente Balaguer eso al margen que quede claro que eso es totalmente histórico y es demostrable pero ese no es el tema esos movimientos llamado movimientos sociales evidentemente de hace tiempo en el país solamente hay que recordar a los que dirigían eso en la época del presidente Balaguer Almanzar que terminó como dirigente de un partido y la siempre bien recordada Virtudes Álvarez ¿cómo te acuerdas? tú eras una niña cuando eso sin embargo ellos siempre los recuerdo siempre eran más ligados al tema de que son comunistas esto era más con un valor social o sea la gente de la Marcha Verde y las caras que vimos que tú vas a recitar algunas ya no eran vinculados a temas extremistas comunistas eran gente de muy de muy buena posición y de mucha solvencia moral porque eso pasó de eso pasó de moda pero hay mucha gente que entró a la Marcha Verde y posteriormente a la llamada a movimiento de la Plaza de la Bandera que también lo podemos analizar que no tenían nada que hacer son inominados muchos ni siquiera tienen un oficio conocido es decir son personas que si no se enganchan en ese movimiento social no llegan a ser nadie en el país y yo te lo puedo hasta demostrar por ejemplo Carlos Pimentel que es el director de compras y contrataciones ¿quién es ese? ¿cómo que nadie? ¿quién es ese? ¿qué era él antes de eso? o uno que iba mucho al programa de Nuria a opinar pendejada y de ahí fue que se dio a conocer más nada ¿quién es? que me explique quién es yo busqué el currículo y digo bueno usted tendrá que demostrar todo esto porque que se sepa que se sepa no es un abogado prestante en el país tú lo habías escuchado mencionar antes yo no nunca lo había escuchado mencionar hay mucha de esa gente que lo conocía en la marcha verde exactamente como voceros de la marcha verde exactamente a nivel así como público Jonathan Liriano todos lo conocían no tampoco ¿en qué participaba Jonathan Liriano? era de si no alianza país de los otros que son de izquierda no recuerdo bien de qué partido era pero él fue de los voceros de la marcha verde y de la plaza de la bandera Bartolomé Pujas perdóname encontré el currículum de Carlos Pimentel abogado egresado de la UAS postítulo en transparencia y lucha contra la corrupción de la facultad de ciencias jurídicas de la universidad de Chile maestría en defensa y seguridad nacional en la escuela de altos estudios estratégicos maestría en derecho electoral y procesal curso actualmente maestría en gestión pública en la Pucamayma y por ahí se va es un currículum enorme docente no hay un tema con eso te voy a decir cómo trabajan ahora la inteligencia artificial en el ámbito de la comunicación ha sido articulista en el hoy en acento la gente de acento muy pegado es un currículum enorme como que no es nadie déjame decirte algo tú sabes cómo es que se evalúan los currículum a mí me tocó evaluar currículum cuéntame tú crees que es con lo que ponen ahí yo de eso que ponen ahí no creo ni el 50% no, no, no ¿dónde tú trabajaste papá? ven ¿dónde tú trabajabas? ¿qué tú hacías? ven ¿cuántas cirugías tú hiciste? ¿dónde tú aprendiste? pero yo llegué a ver gente que tenía currículum de cirujano plástico y me decían que fueron que ellos que aprendió a hacer cirujano plástico en una pantalla a distancia pero vean acá yo no creo nada de eso los currículum aquí están todos inflados sobre todo porque las universidades le dan un título de maestría a cualquiera eso pasa en la República Dominicana que quede claro yo no creo nada de eso y yo te decía ahora ¿era un abogado prestante? no lo sé ¿era una persona conocida? ¿era una persona cuyo juicio era valorado por una gran parte de la población? no por eso yo siempre le pregunto ¿tú quieres hacer política? perfecto ¿a qué tú te dedicas? entonces dime ¿a qué tú te dedicas? ¿de qué tú vives? ahorita hablábamos de cuánto aportó cada partido en procesos pasados y cuál es la lectura de estos rostros de estos movimientos sociales para merecer el tamaño del puesto me voy para atrás otra vez entonces esos movimientos sociales evolucionaron de la época de Virtudes Álvarez que sí estaba el tema de la izquierda en boga hacia un tipo de movimiento creo que el paradigma de todos es la llamada primavera árabe la primavera árabe es paradigmática porque comienza con un individuo en Túnez que vendía un joven que tenía un negocio informal vendía frutas y ese individuo pues se pegó fuego en protesta y murió pues ese fue el ejemplo de cómo este se convirtió en el símbolo de la libertad de una gran cantidad de países sobre todo árabes que vivían sojuzgados por dictaduras y muchos dictadores cayeron por un solo hecho en la República Dominicana esos movimientos que vinieron evolucionando llamados movimientos sociales pues llegaron a conjunción se conjugó lo que son intereses económicos de grupos muy poderosos en la República Dominicana sobre todo los que editan libros y trabajan en el área de la educación con estos movimientos sociales y montaron las sombrillas amarillas y las banderas amarillas pidiendo el 4% de la educación que ha sido un fracaso total o sea la aplicación ha sido un fracaso pero ese grupo logró la aprobación totalmente de esa gente recordamos Uchilora por ejemplo Altagracia Salazar Marino Zapete esos mismos que conexión tienen estos rostros de mucha credibilidad histórica a nivel de periodismo a la Marcha Verde y el nombre que mencionaste son los mismos son los mismos o sea estamos hablando de un grupo de gente de mucha credibilidad esto garantizó éxito de la Marcha Verde eso se traspasó a la Marcha Verde en la Marcha Verde estaba Juan Bolívar Díaz el mismo tema del 4% de la educación el mismo tema de la Marcha Verde en la Marcha Verde perdón vamos a ir poniendo los nombramientos ahí mismo Juan Bolívar Díaz hoy embajador dominicano en Madrid seguimos en España en ese mismo tema estaba Rafael Toribio que en ese momento estaba en Intec y ahora está en el Consejo Económico y Social es el que lo coordina en ese tema también estaban las dos comunicadoras de la noche en ese momento porque ya eso pasó a la historia pero dominaban la noche una en el Canal 9 y otra en el Canal 11 Milagro Germán y María Cela Álvarez Milagro Germán es Ministra de Cultura y de María Cela Álvarez tenemos un detallito que podemos tratar un poco después en ese mismo tema estaba Nuria Piera también apoyaba todo lo que es el movimiento de la Marca Verde y del 4% pero no puede decir que Nuria Piera esté nombrada en ningún sitio no pero también tiene algo que quizás ella le comentaría es amiga mía a Nuria pero en este tema simplemente es un tema de usted tratar de buscar la verdad en ese tema pero tú te refieres a que Nuria no está haciendo ya reportaje agresivo de investigación muchas gracias claro y hoy le publican que tiene ingresos en un solo medio de casi 10 millones de pesos por el gobierno mensuales pero no podemos yo no puedo prestarme yo tampoco a justificar porque la publicidad no es un regalo ahora debería ser más democrática y ponerle un chin a cada gente pero no podemos criticarle su contrato me encanta mira pero ella tiró duro también estaba huchilora pero te doy un paréntesis Nuria tiró duro el sábado ¿con qué? ella le hizo un reportaje al plan social ahora este sábado yo no sé quién es la directora del plan social la directora del plan social tú no sabes quién es creo que es medio vecina mía porque veo muchos vehículos del plan social ahí en la avenida Enriquillo donde yo vivo para que no digan seguimos después de Nuria quién estaba entonces toda esa gente Jonathan Liriano que mencionaste director de comunicaciones de transporte escolar de TRAE exacto y del ministerio de educación ¿verdad? o sea tú tienes una cantidad de gente que son los que me vinieron a la cabeza un chingo para atrás del movimiento Toy Harto mi amiga Elizabeth Mateo está en el ayuntamiento del Distrito Nacional así es que es la secretaria de comunicación del PRM excelente profesional Elizabeth Mateo la recuerdo jovencita en eso de Toy Harto entonces tú tienes entonces tú tienes una situación en la cual gente que pasa por lo que llaman ellos movimiento social que debe ser plural supongo porque si tú tienes Toy Harto tú no le vas a pedir a nadie un carnet de qué partido tú eres para ingresar debe ser plural tú lo tienes aquí ya alineados con un tema de gobierno al final ¿por qué? porque la Marcha Verde fustigó durante años al gobierno de Danilo Medina con el tema de la corrupción y la impunidad las dos palabras favoritas de los que participaron esos movimientos sociales entonces tú quieres decir cuando me vas haciendo el recorrido de que esa gente cobraron una factura por ayudar a sacar al PLD del gobierno por criticar la corrupción o sea ¿qué tú entiendes si mucha de la gente que lo piensa no tienen derecho ellos a ser nombrados? no lo digo yo son sus hechos Jonathan Liriano en el gobierno Juan Bolívar Díaz en el gobierno Rafael Toribio en el gobierno Carlos Pimentel en el gobierno Milagro Germán en el gobierno Carlos de la Mota que también estaba ahí en el gobierno hay otros que no están en el gobierno pero tienen cuestionamientos por ejemplo María Cela Álvarez María Cela Álvarez tiene un cuestionamiento que nunca se aclaró de un contrato que fue dado a su hijo de 100 millones de pesos por una aplicación informática o se olvidó ese tema ya eso fue con el le ha ido muy mal a Bartolomé Pujas porque ese escándalo fue con él también ¿tú crees que hay gente detrás de la cabeza y aquí cito a mis amigos de Somos Pueblo a Ripoll y a Piro que dicen que se sienten usados por gente como Bartolomé y Carlos Pimentel que ellos son de la gente que cogieron el tizón por lo prendido en las luchas sociales con la marcha verde y se sienten usados de hecho Ricardo Ripoll hizo una historia de que cuando se iba a leer como los 10 mandamientos de Moisés ¿cómo que se llama eso? cuando van a leer una cosa el manifiesto ahí en la puerta de la misericordia que supuestamente lo tumbaron a ellos y terminaron leyendo un manifiesto que no era lo que se había acordado yo recuerdo ese escándalo sí, él lo contó ahora hace poco perfectamente lo recuerdo pero fíjate lo siguiente a mí me llama la atención algo ¿están detrás de la cabeza de ellos? a mí me llama la atención algo que incluso puedo hacer una conclusión sobre ese tema sobre ese tema de esta lista de personas que él llevó ahí como María C. Álvarez tiene el escándalo que ella lloró en televisión y no nos dejó tranquilos como por 15 días hablando de ella de sus hijos que al final su hijo y su hija son parte del gobierno una en turismo y ese muchacho ese joven tuvo la suerte de que le dieran un proyecto de 100 millones de pesos de la óptica ¿y se lo llegaron a dar? sí, claro que sí ellos defendieron el proyecto lo que hicieron fue defender el proyecto nada más cuando tú tienes una situación así y tú dices pero aquí hay algo que parece raro ¿por qué esos temas todos caen donde Bartolomé Pujals y quien bautiza la legalidad adivina quién es? Carlos Pimentel porque yo me callara y fuera Carlos Pimentel o sea él cuando hablan del tema actual que tiene que ver con el alquiler de un local por 1.400 millones de pesos a mí me da risa o sea no se puede construir un edificio con 1.400 millones de pesos ya en este país digo yo o comprarlo no, no, no alquilan un local en la óptica y lo justifican por 1.400 millones de pesos deberían seguirlo aclarando a ver si nos enteramos exactamente de qué se trata todo el que maneja tema inmobiliario yo le he preguntado a muchos ellos deberían aclarar ese tema también saben que en todos los temas inmobiliarios de alquiler o venta hay comisiones deben aclararlo tú sabes que he recibido un mensaje de un video que hace no sé si se llama administrador o director de la AFI Banreserva que es Jan Rondón donde defiende que el Estado invierta en alquiler en vez de en compras y es bastante interesante porque versa sobre el tema de también el dinero que las deben como invertir las ¿cómo se llama? las AFP las AFP ¿verdad? o sea que es una manera de garantizar también el dinero así que está muy interesante este video y está en el canal de la Z lo está mandando Jan y está precisamente ¿cómo se llama? nuestro amigo el economista Aristia Scuder hay que escuchar a nosotros no nos parece lógico hay que escuchar cuál es la explicación ¿verdad? al momento de grabar este contenido y sigo con tu tweet aquí hay un problema con las explicaciones y lo demostró el tema de la reforma fiscal o sea sigue en la secuencia y te da cuenta que hay un problema con las explicaciones el problema de las explicaciones apartándome un poquito de ese tema pero para terminar donde iba el problema de las explicaciones es el siguiente presenta la reforma fiscal un lunes el lunes en la tarde y el martes tiene Luis Abinader un almuerzo con llamados líderes de opinión del país en grupos unidos o separados el martes toman no no fue martes entonces el miércoles toman todas las emisoras de radio y televisión funcionarios del gobierno más algunos opinadores y opinantes hablar en forma elogiosa de que de la reforma fiscal hasta que el país le cayó encima entonces cambiaron casi todas las opiniones aquí de interesados en esos temas son pagas ese es el problema a quien le creo a quien le creo porque cualquiera que nos está mirando usted usted que está ahí que me está mirando y le plantean cultura dominicana verdad y le plantean que es más es económicamente mucho más beneficioso alquilar que comprar usted lo pone en duda porque digo yo perfecto yo te voy a alquilar pero al final de 10 años este edificio en este caso es tuyo otra vez y tengo que alquilarte nuevamente verdad si yo lo compro lo fabrico con dinero del estado queda como mío y el tema con la AFI y todo lo que tiene que ver con pensiones es que esos fondos no son de ellos los que están ahí esos fondos son de los trabajadores y trabajadoras dominicanos y yo creo que los están usando de una forma demasiado alegre hay un boomerang contra figuras como Carlos Pimentel y Bartolomé Pujal por lo que ellos sembraron cuando hacían esas tú decías en tu tweet que se dedicaban a llamar ladrones para citarte para citarte contigo ahí mismo todo el mundo era ladrón exactamente nunca han estado en ningún cargo y lo único que se dedicaban era hablar pendejada y llamarle ladrón a todo el mundo para fraseándote entonces ahora tienen una persecución en contra de ellos ¿por qué tanta cosa? no, no quienes se están persiguiendo son sus hechos no tienen nada que ver con que dijeran o no es más a quienes ellos identificaban como ladrones están totalmente desorganizados que es la gente del PLD el PLD está enfrentando esto el PLD está callado todos asustados metidos debajo de la cama que no salen a ningún lado a defenderse ese es su principal problema ni a defender el gobierno bueno que hicieron para nada porque el primero que no lo defiende es Danilo si el primero que no lo defiende es Danilo y Danilo no hace oposición los otros van a salir a hacerlo te pregunté ahorita de los juicios públicos a Leonel que conexión tienen porque son la misma gente es la misma gente que conexión tienen esa fue su campaña electoral Danilo propició parte de esta gente los patrocinó para que destruyeran a Leonel Fernández al inicio porque también Danilo se inventó una cosa de que una veduría ¿cómo era que se llamaba? veduría pública ajá que también estaban parte de esta gente ¿no? si ellos participaban Juan Bolívar estuvo en varias instituciones del estado siendo peedor explícame la conexión de Danilo con eso la verdad es que en mi caso no lo sé porque ellos se enfrentaron ni puedo confirmar ni desmentir porque ellos participaron de acusaciones terribles en contra de Danilo pero también está el tema de la plaza de la bandera ¿qué ocurrió con la plaza de la bandera? la plaza de la bandera era una suspensión de unas elecciones que el PLD a mi juicio las tenía ganadas hasta el 15 de febrero del año 2020 el PLD ganaba las elecciones eso lo decían todas las encuestas donde cambia la torta es cuando el 15 de febrero se suspenden las elecciones municipales ¿por qué Danilo se dejó suspender esas elecciones que le desfavorían más a él que a cualquier otro grupo? ¿por qué si no eran enteramente digitales donde había boleta él dejó que se la anulen entera? porque Danilo cometió el error en su último periodo de gobierno de pelearse con los políticos de su partido Danilo estaba rodeado de empresarios eran empresarios eran empresarios explícame cómo es que se pelea con los políticos con nombre mira se peleó con fulano mengano sultano y se rodeó de fulano un solo nombre yo te lo digo se peleó y que me desmientan con Reinaldo Párez Pérez secretario general del PLD senador de la capital y a quien descartó de la candidatura presidencial a pesar de que Reinaldo siempre tuvo un compromiso para apoyarlo a él tan es así que Carlito que me puede venir aquí sentarse y desmentirme es el asistente personal de Danilo hasta este día entonces los Párez Pérez siempre fueron parte del grupo cercano a Danilo Medina porque Danilo descarta Reinaldo versus Gonzalo porque escogió un empresario Gonzalo es político Gonzalo es empresario hoy día los empresarios que rodeaban a Danilo ya lo abandonaron salieron ya Gonzalo no es miembro del comité político dijo que no le interesaba mi querido hermano que es mi hermano mi amigo José Ramón Peralta le dijo que no le interesaba tampoco pero además tienen un proceso todos tienen proceso y no tienen proceso pero hay muchos que tienen proceso que están ahí todavía en el comité político son parte de toda esta estructura sígueme anombrando a los empresarios pero claro Donald Guerrero un empresario un empresario José Miguel González Cuadra un empresario eran empresarios los que manejaban el gobierno y si eran empresarios cuando se presenta la suspensión de las elecciones Danilo que no tiene los mejores consejeros mete la pata ¿cuál es la primera pata que mete? la llamada telefónica la llamada telefónica cuando en la mañana del 15 de febrero que bueno no tener nada amarrado en la lengua yo no soy miembro de ningún partido yo digo todo lo que pienso cuando la llamada el 15 de febrero el presidente de ese momento de la junta central electoral Castaño de España recibe dos llamadas entre muchas me imagino pero hay dos importantes ¿cuál es? la primera una llamada de Luis Abinader ¿qué le dice Luis Abinader? que suspenda las elecciones que hay que suspenderlas todas porque claro es un palo político que pueden montar contra el PLD como lo hicieron ¿cuál es la otra llamada? ya tenía de Bengocheo Luis Abinader ahí ya tenía de Bengocheo de asesor sí, ya lo tenía de Bengocheo ¿qué pasa con Danilo? no lo llama manda a Temo a que lo llame o sea el presidente de la república presidente del partido donde se pueden embromar las elecciones no toma un teléfono y le dice a Castaño Guzmán no, no, no mire, mire, mire un momentito aquí ni dinero hay eso era lo que tenía que decirle aquí ni dinero hay usted donde se está votando manual que terminen las elecciones que el resto las posponemos esa era la salida correcta pero al suspenderlas completamente nunca se sabrá si fue una conspiración o no al suspenderlo todo le da razón a dos personas ¿a quiénes? a Luis Abinader que inmediatamente dijo que eso era una conspiración de parte del gobierno en contra de las elecciones unas elecciones que tenían perdidas y lo saben lo sabe el PRM y lo sabe también el PLD quienes manejaban el tema municipal en el PLD saben que tenían esas elecciones ganadas y la segunda persona a quien le dan discurso a Leonel Fernández que entonces asume que en el 2019 a él hicieron un fraude el mismo fraude que está montando en febrero del año 2020 tú dices nunca se sabrá si fue una conspiración el nombre de Jochi Gómez vuelve a salir en este episodio y vuelve a salir en este episodio exactamente es pura casualidad con Humberto Salazar que en ese momento en ese momento Jochi Gómez podría haber tenido un papel de doble agente porque él trabajaba en colección de datos con un contrato de Aurix con las fuerzas armadas pero al mismo tiempo su padre estaba totalmente vinculado a la campaña contraria al PLD y ahí viene como una se comienzan a solapar interés si termina el grupo de empresarios de Danilo apoyando incluso económicamente a Luis Abinader para ganar las elecciones del año 2020 no abre los ojos que eso fue así y ellos lo saben ¿cómo? claro ¿esos mismos empresarios que estaban con Danilo? por supuesto porque las encuestas comenzaron a dar contrario porque al final los cuartos van los cuartos van para donde están los números exactamente así es que funciona la política te digo que esto esta escala me salieron a mí dando vuelta en política y no abajo yo nunca fui dirigente de base yo siempre he estado en la cúpula en las esferas del poder como dijiste el otro día entonces yo sé que muchos de ellos apostaron a Luis Abinader y por eso los empresarios fíjate los empresarios duran muy poco en la cárcel cuando los políticos duran mucho ¿tú sabes cuánto tiempo duró el ex procurador general de la república yagalán rodríguez en la cárcel más de 18 más de año y medio ajá y cuánto tiempo duraron los empresarios los ministros poco tiempo ¿verdad? hubo uno que ni siquiera llegó a pisar la cárcel que fue Gonzalo claro se reía de lo que iba a pasar ¿sabes por qué? porque parte del dinero parte de todo ese dinero que están señalando gente eso también fue la campaña de Abinader eso pasó a través de quién o sea parte de los dineros que se perdieron a través de quién a través de quién o del PRDista con quien ellos tenían trato y negocio una persona de la casa de uno de los líderes del PRM antes PRD adivina no sabes no pero claro el que nunca cayó preso ni va a caer preso y la persona que salió primero del problema poniendo creo 800 millones de pesos mi Milo Jiménez Milo Jiménez tiene historia del PRD hay que recordar que incluso su padre se fue con Fernando Álvarez para hacer una alianza con Peña Gómez y mi Milo Jiménez es parte de lo que es la simpatía o la ayuda o lo que sea del PRM a través de una persona que se llama Hipólito Mejía esa es la verdad eso es muy alta política Dios mío para mí me mareó mira cuando hablas de que Danilo se rodeó de empresarios te voy a llevar al plano actual con Luisa Binader dice esto está en la página de Roberto Cavada de noticias el dirigente del partido revolucionario moderno Robinson Cuevas llamó a la militancia del PRM a no dejarle el gobierno que encabece el presidente de la república Luisa Binader a los oportunistas porque hoy están aquí y mañana están en otro lado y dijo no podemos dejarle el gobierno a los oportunistas de siempre que hoy están aquí y mañana allá a propósito lo que dice fue viral el fin de semana Robinson Cuevas cuando traemos el tema de la marcha verde de la plaza de la bandera de los empresarios yo quiero que me deje esta mirada y a propósito de muchos aliados que no han recibido nada saludo para Sorrilla Osuna no solamente él saludo para Luis el Gallo que tampoco le han dado nada fueron 22 partidos diferentes y no puede darle a todos como dijo una vez Danilo hay pocos sombreros para tantas cabezas es casi imposible la marcha verde sí porque la marcha verde pareciera una estructura un cartel montado ¿cómo que un cartel? por supuesto si tú y yo somos amigos cosa que sabemos que somos amigos y tú y yo a mí me ponen un cargo administrativo y a ti ponen a ti te ponen un cargo para supervisarme ¿verdad? entonces a mí me acusan de algo pero eres tú la que da el juicio eso es lo que pasa con Carlos Pimentel y la gente de la marcha verde si acusan de algo a Bartolomé Pujals va donde Carlos Pimentel y Carlos Pimentel inmediatamente dice que no tiene nada que ver con eso que eso está muy bien hecho lo que sea no lo había visto así eso es un cartel al final al final por eso es que Carlos Pimentel renuncia mejor de alianza público-privado y se va a ganar a donde va a defender a sus amigos porque al final todos los procesos él tiene que verlo claro todo lo que tiene que ver con licitaciones y compras termina ahí lo que le convendría ya al presidente Abinader es ya sacar a Carlos Pimentel del medio porque su credibilidad anda por los suelos y ese cargo depende para su funcionamiento de la credibilidad pública por ejemplo el tema de María Celada y el hijo y todo eso ¿quién dice que el proceso está bien hecho? Carlos Pimentel ¿de dónde viene? de la marcha verde y de la plaza de la bandera exactamente lo mismo sería una especie de nepotismo entonces por decirlo de alguna manera por amistad exacto y por compañerismo de una misma plataforma que decían que era partidista pero que es más partidista que todos los partidos políticos porque hay partidos políticos que participaron junto con Abinader en esta reelección que no tienen un cargo en ningún lado y ellos tienen varios cargos y se quedan en los cargos el problema de la gente del PRM es que comienza la desesperación demasiado temprano porque Abinader cometió un error político que no se comete en la República Dominicana él se excluyó del proceso político ya incluso no sé si se ha dado cuenta Colombia ya comienza en las actividades del interior de Abinader que yo vi dos en este fin de semana a ver menos gente que va ahí pues ya no tienen nada que buscar primero porque casi todos los que nombró en el primer periodo en este están ratificados están ratificados en la misma gente por ejemplo ahí te llevo porque estamos haciendo un viaje en el tiempo simultáneo como fue el segundo mandato de Leonel Fernández a quien quitó a quien dejó si siguió igual como fue el segundo mandato de Danilo que entra con una herencia de los de Leonel y a ver si cambia y tú me lo vas a explicar y entonces para compararlo con cómo está siendo el de Luis Abinader que tiene afuera parte de las bases como ha dicho Robinson que le puse ahora mismo el mensaje parte de los aliados y mucho de participación ciudadana que PC podría ser partido ciudadano porque tiene más power que un partido de participación ciudadana y la marcha verde me faltó uno muy importante que acaban de ratificar en la junta de entrada electoral chamiriza que es una cuota también de participación ciudadana claro era de participación ciudadana era de la marcha verde y esta es la junta de entrada electoral todo eso está en los periódicos ¿por qué participación ciudadana tiene tanta cuota? porque es un órgano pago por el gobierno americano para defender sus intereses y pone gente en espacios de poder vamos otra vez a los gobiernos a la pregunta ¿verdad? exacto ¿cómo se debe manejar el segundo periodo? totalmente diferente Leonel en el año 2004 al 2008 gobernó ¿con quién? con la gente de su partido y con los aliados en el caso del partido reformista que era el partido del cual yo era parte pues Leonel nombró a don Carlos Morales uno de los cargos principales del país que era la cancillería y en otro en mi caso y hablando de cancillería el canciller de ahora no está ligado a participación ciudadana Roberto Álvarez sí, claro que sí también ¿te quedó ese? también pero yo no me recuerdo haberlo visto de ver dando vueltas en el país porque él no sé si todavía los tiene en ese momento tenía dos o tres restaurantes en Washington entonces en el caso de Abinader yo creo que fue muy buena escogencia en el año 2020 ¿por qué? los contactos el país no puede funcionar adecuadamente si no mantiene esos contactos íntimos con la gente de Washington con el gobierno americano la única diferencia era que Roberto Álvarez estaba vinculado al gobierno de Donald Trump y a Donald Trump me lo quitaron en el mes de noviembre pide las elecciones lo cambia en enero y se quedó para comenzar de nuevo pero a mi juicio Roberto Álvarez ha sido un excelente canciller y ahora está Donald Trump de nuevo sí pero yo creo que él ha sido muy buen canciller de la república pero volviendo a Lionel Lionel gobernó con la gente de su partido en el año 2008 cuando se reelige no hizo lo que posteriormente se hizo Danilo Danilo es el que pierde la interna se va del gobierno en el año 2006 pero Lionel siguió con la misma gente había gente de Danilo gente de él que estaban dentro del gobierno cuando Danilo llega en el 2012 medio gobierno era de la gente de Lionel Fernández o sea los dejó ahí ratificó en el cargo movió a uno puso a otro pero en el 16 barrió con la gente de Lionel lo sacó del gobierno en el caso de Luis Abinader Luis Abinader solamente tiene un periodo pero ya el segundo periodo da a entender lo que va a hacer claro quitó de Hipólito al jefe del ministerio de la fuerza armada que él divide grandes ministerios con el grupo de Hipólito Mejía pero en general son gente de su confianza son gente cercana a Abinader empresarios personas que trabajaron con él en la campaña bueno Macarrulla era una de las personas de mayor confianza y por una situación de acusaciones tuvo que salir del gobierno ¿Cuáles son los empresarios? Hablando de Macarrulla de Luis Abinader que tú decías que Danilo gobernó con empresarios y Luis también tiene una participación Él tiene el área empresarial Exacto Entonces él tiene a Joel Santo es un empresario eso no era político Macarrulla empresario Nadie lo conocía Macarrulla es empresario Jochi Vicente es empresario La vicepresidenta empresaria no son personas vinculadas al tema político sino son empresarios sus personas más cercanas en general son empresarios políticos Paliza fue en el primer periodo un un quien maneja el tema administrativo del gobierno del gobierno del Palacio Nacional principalmente pero es un puente administrativo entre todos los otros funcionarios y el gobierno sobre todo en tema económico pero lo que está más cerca cuando sacan a Macarrulla ponen otro empresario y ahora yo soy de los que digo que la presencia de Joel Santos en el Ministerio de Energía y Minas es una presencia que el país debe observar porque no tiene ningún tipo despertice el tema de energía ¿por qué lo ponen? probablemente hay algún proyecto que les interese que lleva a esa persona a ese lugar probablemente ¿cómo damos lectura al tema de alianza público-privada a propósito de Carlos Pimentel? pero fuera ya de la persona no han nombrado a nadie todavía ¿por qué este gobierno tiene tanto interés en el tema de los fideicomisos es parte del estilo empresarial? cuéntame un poco de eso eso en primer lugar no es una creación del gobierno de Luis Abinadere eso es una creación del gobierno de Danilo Medina en el año 2012 o 2013 es más gran parte de los objetivos a lograr con esto fueron escritos por mi querido amigo Juan Ariel Jiménez él lo confesó en un artículo cuando se trató ese tema es decir que estamos hablando de una forma y Danilo quería esto legal a esa dimensión sí totalmente aparentemente aunque en lo que se discute llega la ley y comienzan a establecerse los reglamentos para ponerla en ejecución ahí llegó el cambio de gobierno no lograron no llegaron a ejecutarla porque Danilo pensaba que seguía cuatro años más Danilo en el 2015 volviendo atrás cuando suspenden las elecciones yo creo que él entendió que no había forma de que el PLD perdiera las elecciones y por eso él dejó que las cosas corrieran que no había forma aquí en tumba Danilo en esas elecciones es el movimiento social que arma un escándalo en el país la pandemia también que vino la pandemia fue parte de pero hay que recordar que antes de la pandemia hubo la plaza de la bandera el llamado trabucazo fue 27 de febrero del año 2020 el trabucazo fue cuando fue Juan Luis Guerra una cantidad de músicos fue 27 fue 27 de febrero ahí en la plaza de la bandera que fueron miles de personas después la mamá del presidente el presidente su esposa recuerdo eso todos fueron entonces cuando fueron ahí eso fue yo creo que el acto final de trasladar la clase media que a partir de ahí comienza a ver cacerolazos aquí en la capital cacerolas cacerolas las cacerolas comenzaron a sonar en los barrios de clase media de la capital y la clase media se le dio la espalda al PLD y a Danilo ¿será que esos cacerolazos fue los que retiraron la reforma huyendo en menos de una semana? seguro porque el poder de la clase media en la República Dominicana fue demostrada en las elecciones del año 2020 es más la clase media influye tanto en lo que son las decisiones partidarias que por ejemplo el crecimiento sostenido de Omar Fernández que es una persona muy joven yo lo digo ese es un muchacho porque yo lo conocí siendo muchacho ese crecimiento sostenido viene dado por su aceptación en la clase media cuando Omar gana en la capital no le gana nada más al PRM también le gana en cantidad de voto inclusive a su papá en la capital le gana a la oposición en la capital y le gana a los principales dirigentes del PRM en la capital que tenían y tienen funciones públicas por lo tanto presupuesto le gana al de aduanas le gana al de inapa le gana a todo el mundo le gana a David Collado también en la capital tú crees ya para hacer un paréntesis ahí ya que lo mencionas que eso le da background para en el 28 ser él mejor que su padre quien enfrente a cualquiera de esos dirigentes que tú mencionaste que uno de ellos va a ser el candidato presidencial del PRM porque Luis no va más yo creo que mejor que su padre es muy difícil el nivel intelectual y de experiencia de estado que tiene Leonel probablemente no lo tiene ningún otro dominicano en este momento pero creo que él es un proyecto real y que deben dejarlo crecer no para el 28 si para el 28 puede ir el 28 claro que si señores oigan esto finalmente él es un proyecto real finalmente finalmente alguien que coincide conmigo en este espacio porque entonces el chat y todos los que vienen me dicen no, 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 no está muy joven para el 32 la nueva política es esta no es la que dijo Marcha Verde la nueva política es esta es la transición generacional esa transición generacional se está dando en todos los partidos Luis Abinader fue el primero el primero que no nació en la era de Trujillo que es presidente de la república es Luis Abinader la segunda generación los que vienen detrás tienen nombre y apellido esos son Leónel Fernández perdón Omar Fernández que es un proyecto real ¿sabes por qué es un proyecto real? porque tiene una aceptación entre la gente que tiene menos de 40 años que no la tiene Leónel hay segundo Juan Ariel Jiménez es un proyecto real por encima incluso de lo que es la potencialidad electoral de su partido y el tercero que es un proyecto real a mi juicio es David Collado y fíjate que ninguno de los tres tiene partido porque ni David Collado es dueño del PRM ni Juan Ariel es dueño del PLD ni tampoco Omar es dueño de la Fuerza del Pueblo pero ¿qué ocurre? ¿Omar no? ¿no? no, Omar no es dueño de la Fuerza del Pueblo no es dueño la Fuerza de Leónel el dueño de ese partido de Leónel ahora ¿qué pasa? que estamos en la era de los candidatos de audiencia no partidarios señores tomen papel y lápiz que estamos dando una cárcel son de audiencia candidatos de audiencia no, lo que pasa es que yo estudio política candidatos de audiencia son candidatos de audiencia es decir y esto lo demostró la elección en la capital tú tienes una audiencia de gente que va a votar por ti porque te escucha porque te ve porque lo convence porque tu cara es simpática porque sale en las redes sociales porque tú le gustas sin tener necesariamente que dar un seguimiento a un partido político te hago una pregunta esa audiencia que tú mencionas para ir al caso de Omar o al caso de Juan Ariel estamos haciendo otro programa ya estamos casi despidiendo tengo dos preguntas más pero yo digo no podemos estar aquí hasta la hora que tú quieras no, pero está ligada está ligada o sea va en el mismo tema esa marcha verde ahí es que voy esa plaza de la bandera esos juicios populares todo ese grupo de gente que persiguió y aplastó y le ganó las elecciones al PLD va a perdonarle a Omar y a Juan Ariel de las raíces que vienen o sea es verdad Omar ganó esta senaduría pero proyectémosle a un futuro próximo 28 y en lo adelante igual que Juan Ariel esta gente forman parte de esa audiencia ¿van a dejar pasar esos muchachos que vienen del PLD y de Leonel? no, ellos fueron candidatos de audiencia Marcha Verde nunca fue un partido político la plaza de la bandera no es un partido político ¿cómo imponen una consigna? lucha contra la impunidad y lucha contra la corrupción por la audiencia de la gente no tienen una organización política que transforme eso en votos la gente los escucha se convencen y por lo que ellos dicen y plantean votan por un candidato esta es la misma situación tú no necesitas en este momento que quede claro para los políticos que están ahí por lo menos es el criterio que tenemos muchos que estudiamos política tú no necesitas en este momento un partido fuerte para tú ser presidente de la república ya en este país ¿por qué? porque todos los partidos son iguales todos los partidos son iguales el verde el morado y el azul con blanco es la misma cosa y serán más iguales a medida que pase el tiempo empresarios tenemos el ejemplo gobierno de Danilo empresarios gobierno de Abinader empresarios ¿tú quieres mejor ejemplo que ese? en esa misma línea de idea ¿qué tanto influyen los influencers a propósito de que Kamala lo tenía todos y ganó como quiera Donald Trump en esa audiencia que tú dices que son candidatos de audiencia y que estamos compitiendo por esa audiencia que tú pongas le pongas esteroides a un candidato con influencers con gente tú dices fue a Juan Luis Guerra en el trabucazo eso influyó o sea a nivel de gente pública que apoya candidaturas ¿qué tanto determina? ¿a Kamala no le sirvió? ya no tanto porque el candidato de audiencia en el caso de Estados Unidos es Donald Trump nadie sabe lo que piensa Donald Trump sobre ningún tema a ciencia cierta es un candidato que le habla a la llamada a América Profunda le habla a ese centro de Estados Unidos donde él tiene un voto muy fuerte que es evangélica y es blanca es protestante y es blanca son esos más a eso se le agrega que él le tiró el sonido al oído a los migrantes que ya son legales en Estados Unidos y están siendo desplazados por toda la inmigración ilegal esto también es un candidato de audiencia y Kamala ni siquiera hablaba ni siquiera hablaba ya que tú mencionas que no se sabe lo que piensa Donald Trump se sabe lo que piensa David Collado hablando de candidatos de audiencia no da entrevistas no conozco una línea de ideas yo particularmente pero tú lo mencionas como los candidatos del futuro junto con Omar y con Juan Ariel ¿entra en esta categoría? totalmente porque tiene ya más de 10 años vendiéndose su nombre manipulada o no como usted quiera o no David Collado es una realidad porque ha sido impuesto por la fuerza de la audiencia hay que recordar algo tú eres muy brillante en el año 2020 porque si es que se ha trabajado como producto televisivo ¿verdad? y ahora generalmente ahora la eficiencia en el turismo es él ¿verdad? miren el año 2020 Colombia la gente aquí tiene la memoria corta en el año 2020 el último dirigente del PRM que apoyó a Binader y a muchos ruegos fue David Collado ¿tú te acuerdas? un jueves la elección era un domingo exactamente míralo ahí pero antes de eso hubo un partido que fue reconocido después de ser rechazado ¿cómo se llama? está ahí País Posible así se llama el partido ¿es verdad esa historia Humberto? claro que sí fue rechazado y fue posteriormente ese partido echa una revisión y en esa revisión fue reconocido ese partido era el partido salida de David Collado de el PRM pero esos son mitos y leyendas porque entonces Milton Morrison es parte del gobierno de Binader ¿qué fue lo que pasó? y Milton Morrison que se autoproclamaba como el Obama dominicano ¿te acuerdas de eso? el Obama dominicano Milton Morrison ya dejó de ser candidato de nada él no le interesa ser presidente porque él tiene un proyecto diferente pero ese partido es el fusible de David Collado para cualquier situación que se dé en el partido revolucionario moderno porque este tema no es un invento mío y lo sigue siendo déjame decirte algo o sea quizá algunos que me miran dicen mira este hablando tontería no es un invento mío esto es una tesis el tema de los candidatos de audiencia es una tesis que se va repitiendo en muchísimos lugares por ejemplo en América Latina había en mi ley y tenía partido un candidato de audiencia un candidato que convenció a los argentinos que votara por él ganó con más del 50% a un partido como el peronista sacado Nayib Bukele tenía partido a Nayib Bukele lo votaron del frente Farabundo Martí sacado y que hicieron le querían prohibir que fueran las elecciones y que hizo montó su propio proyecto de audiencia el mercadólogo excelente nuevas ideas de excelente Gabriel Boric en Chile partido de izquierda si partido de izquierda por el movimiento social lo llevó en un partido cuya fortaleza en un país cuya fortaleza partidaria es histórica y si yo te sigo diciendo mucho nos queda claro el concepto de candidatos de audiencia antes de ir en Perú ganó un profesor de escuela con un sombrero así es porque porque la gente se identificó con ellos entonces esto no es que yo estoy inventando nada antes de irnos se nos quedan las mujeres por fuera perdió Camala pero tenemos que mencionar aquí a Carolina Mejía que tú me hablaste de David Forbes una presentación que hacen aquí parece que de Forbes Dominicana República Dominicana octubre 2024 aquí tenemos las mujeres más influyentes y verdad por cierto te voy a mencionar algunas una de las que sale aquí es Raquel Peña a propósito no es esa es la candidata probablemente de Luisa tú sabes no es que yo te quiero poner cosas aquí está Faride dentro de las mujeres también más influyentes por mencionarte dos políticas Carolina no está ahí entre las más influyentes no ya yo lo leí eso es una política pero como Carolina no sale la primera alcaldesa de América pero pregúntela a Forbes no pele conmigo pero que es esto entonces hablemos para cerrar mira pero no pero déjame hacer una aclaración para mí Raquel Peña es la candidata hoy no sé posteriormente de Luisa Binader y la otra persona que creo también que podría ser candidato del PRM y eso podría provocar la salida de David Collado es el director de aduanas Yayo Sanlo Batón que se parece mucho a Binader también yo lo he estudiado a todos el resto incluyendo a Carolina Mejía le será difícil ser candidata porque claro Carolina Mejía su extracción es el competidor histórico de Binader dentro del PRM tendrían que ganárselo no sé qué harán pero ese es mi pronóstico y apenas estamos en el 24 es decir que falta mucho yo pienso pienso ella me hizo un chequeo a mis haters le dieron que estoy perfectamente bien o sea no va a pasar nada así que espero seguir contigo tratando todos estos temas porque a mí me encanta entonces las mujeres ya leíste tu cartilla con Raquel Peña y yo despido con esto hablando de candidatos de audiencia era Margarita Cedeño de Fernández una candidata de audiencia o no y por qué entonces ella no pasó totalmente porque entonces ella se batió con Domínguez Brito y Abel y quedó en tercero sí pero ese no era su momento uno el momento de ella fue en el año 2020 cuando Danilo escogió a pesar de que su vicepresidenta era la más indicada escogió a un empresario como candidato sacando a todos los políticos y mumbrando a un empresario que no estaba preparado para la misión a ser candidato la gente se burlaba del pobre Gonzalo él no es como la gente piensa pero eso fue lo que se pegó no hay de otra esa es la situación y en el 2020 24 Danilo la engañó pero eso es tema de otro programa de otro programa yo te puedo hacer toda la historia vamos a hacer un programa de Margarita y las vice entonces para cerrar Carolina si logra resolver el tema de las inundaciones aquí en el Distrito Nacional tiene futuro político eso no depende de ella los muertos de los noviembre y las cosas que han pasado no le impacta a ella para cerrar ¿qué posibilidades tendría Carolina con el tema ahora también del cambio climático y a un alcalde de Nuevo Tarbasura ahora tiene que enfrentar las inundaciones específicamente en el casco urbano? si yo hubiera estado trabajando con Carolina Mejía le hubiera dicho que no aceptar el cargo de la autoridad de la capital ella no quería no lo acepta el cargo porque la están sacrificando primero la limitan a una circunscripción aquí en el Distrito Nacional nada más si la ven por Santiago está haciendo otra fíjate que ella no sale prácticamente de la capital está muy constreñida al Distrito Nacional y en segundo lugar yo recuerdo una vez cuando yo trabajaba con don Jacinto que Balaguer le mandó a ofrecer la alcalde en ese momento ahora le dicen alcalde pero antes era el ayuntamiento de la capital que sea el alcalde de la capital yo recuerdo Humberto Humberto pero hoy este viejo cree que yo estoy para recoger basura para eso es que están los alcaldes ahora para recoger basura le trancaron el juego a Hipólito porque le quitan el ministro de defensa y la hija se la siembra en el distrito totalmente el legado de Hipólito no va a pasar de ahí yo no lo sé porque la política es la ciencia de lo posible no sé lo que va a pasar no tengo una bola de cristal pero en este momento no creo que Carolina Mejía sea favorita a nada para ser candidata de ese partido en este momento no lo sé lo que ellos tienen planificado tampoco lo sé la ñapita se hicieron cambios en los segundos mandatos en este segundo mandato de Luis sigue participación ciudadana y marcha verde con todos sus funcionarios o tú crees que van a haber cambios que él cumplió porque ya seguro cumplió en cuatro años tú no crees aparentemente ese no es el criterio de Abinader Abinader yo lo conozco nunca le he dado la mano lo conozco de lejos creo que nunca lo he visto personalmente si no me equivoco el criterio de él no es ese el criterio de Abinader está fundamentado como en una falta de confianza de los políticos es lo que aparenta que lo de su partido claro los políticos en sentido general no son muy dados según el criterio de mucha gente sobre todo a nivel empresarial que tratan con políticos no son muy dados a cumplir con su palabra a ser serios etcétera y parece que Abinader es de esta escuela te lo voy a decir por qué porque yo le acepto que en sus primeros cuatro años él busque a gente de su confianza en lo que aprende porque tiene que aprender si tú llegas a la presidencia de la república y no has hecho otra cosa que ser empresario tener tú tienes que aprender cómo funciona el estado y ese aprendizaje tiene que ser con gente muy cercana a ti pero en el caso de Abinader pues esa cercanía se ha transformado en una continuidad casi no quitó a nadie de ningún cargo clave en este momento con un agravante el 9 del 28 y por lo tanto los que no consiguieron nada tienen que buscar otra sombrilla en qué cuidarse de toda esa lluvia que está cayendo allá afuera bueno muchas gracias al doctor Humberto Salazar sígalo en sus redes arroba DRH Salazar para tweet como este así del 9 de noviembre que sacudieron a mucha gente que lo leyó muchas gracias amigo a ti gracias por invitarme gracias a ti gracias a ti